Hey, ¿cómo va eso? Si no te has suscrito, suscríbete al canal, ¿vale? Para que pueda avisarte cada vez que subo vídeo y vamos a ver cómo tocar el guaguá en el estilo heavy metal y sobre todo no vamos a centrar en la figura de Kirk Hammett, ¿no? También conocido como Kirk Wammett, ¿no? Porque siempre utiliza el guaguá y vamos a ver un poquito, a analizar los trucos que se utilizan con el guaguá en este estilo Vale, bien, lo primero que yo me he dado cuenta al utilizar el guaguá es que es mejor utilizarlo con la pastilla del puente, ¿vale? Os vais a dar cuenta, os voy a tocar un par de leaks, ¿vale? Uno es la pastilla del máctil y otro es la pastilla del puente con el guaguá para que veáis la diferencia La pastilla del máctil Ahora con la pastilla del puente, ¿vale? A mí me gusta mucho más como suena en la pastilla lo que es la del puente, ¿vale? Suena mejor, aparte que para el estilo de tocar el del heavy metal que es mejor la pastilla del puente, ¿por qué? Porque nos ayuda más para... A la hora de hacer armónicos, a la hora de, por ejemplo, hacer trucos como... A la hora de hacer muchas cosas, pues nos ayuda más la pastilla del puente Vale, lo que aquí vamos a hacer para analizar la forma de tocar armónicos del heavy metal es que yo primero os voy a tocar armónicos un solo de Kirchheimer, ¿vale? El de Enter Sandman que reúne todas sus características a la hora de tocar el guaguá Luego vamos a tocar un poquito de armónicos porque vamos a ver que el guaguá ayuda a reforzar los armónicos con palanca Y luego vamos a ver un poco también cómo se utiliza con los ligados Que también Kirchheimer en otros solos que no son Enter Sandman lo utiliza Y aparte de Kirchheimer, pues Steve Bay también, por ejemplo, hace eso Bueno, vamos a ver primero el solo de Enter Sandman en esta cámara para que veáis un poco lo que es la guitarra Y luego ya cambiaremos a otra cámara que va a enfocar también el pedal Para que veáis lo que hace en el pedal Otra cosa que podemos hacer, aparte de utilizarlo, como es la de Enter Sandman También, como he dicho, podemos utilizarlo para reforzar nuestros armónicos, ¿vale? Kirchheimer, por ejemplo, también lo utiliza junto con ligados como en el solo de The Thin, The Sound Norbino, del Master of Puppets ¿Qué él lo utiliza? Primero empieza en la posición cero del guaguá y mientras que va haciendo ligados, ¿no? No, él va haciendo, por ejemplo, tresillos aquí Y eso también, por ejemplo, Steve Bay lo utiliza, ¿no? Aparte de Kirchheimer, por ejemplo, para no seguir Antes de pasar a ver la cámara Antes de cambiar de plano y explicar un poquito más el solo de Enter Sandman Vamos a ver una cosita de esta revista, ¿vale? Esta revista de cómo tocar metal, pues tiene ya unos cuantos años Y aquí en la parte final Si la abrimos Es una parte donde guitarristas hacen recomendaciones sobre el sonido Y aquí sale una parte de Kirchheimer que dice Cuando empecé a tocar con guaguá no era para usarlo como efecto Sino por la variación que producía en mi sonido Incluso hoy en día no suelo tocar el guaguá de manera tradicional Lo uso lentamente empezando grave y lo abro gradualmente hasta los agudos Que coinciden con ciertas partes de un leak Atentamente, Kirchheimer Bueno, pues ya veis que Hasta Kirchheimer lo dice en entrevistas y en declaraciones Vale, vamos a empezar viendo el solo de Enter Sandman, ¿vale? El solo de Enter Sandman Tiene todas las características de Kirchheimer Al principio empieza con el guaguá Acentuando las dobles notas, ¿vale? Luego hace un ritmo que es muy típico de hacer con el guaguá Que es ir a negra Es como si fuese marcando el metrónomo con el pie, ¿vale? Y mientras va tocando él Luego Vale, ahí va todo a negra Es importante también cuando pisamos el guaguá a fondo, ¿vale? Al volver Que vuelva a la posición cero Es decir Que cuando estamos aquí de junta, ¿vale? Al volver Volvamos del todo No que lo dejemos a medio volver, ¿vale? Luego En el solo de Enter Sandman Sigue y hace la parte Aquí otra vez vuelve a ir a negra Y aquí Otra vez vuelve a marcar Pues las dobles notas Y aquí hace una parte Que también no va a negra, ¿vale? Va marcando Con a la vez que el lead ¿Vale? Va haciendo Y luego ya cuando hace el bending Si va a negra Vale, otra forma en la que Kirchhammer utiliza mucho el guaguá Es empezando desde cero, ¿vale? O sea, empezando desde arriba Tiene aquí la posición de arriba Que es la posición grave, ¿no? Y conforme va haciendo algún lick ¿Vale? Va bajando poco a poco Hasta que coincide con alguna nota Algún bending o algo así ¿No? Por ejemplo Que esas cosas las hace, por ejemplo En el solo de batería Cuando empieza Perdón ¿Vale? Y en muchos solos Luego otra cosa para que La que también utiliza Kirchhammer El guaguá es para Hacer armónicos con palanca Que cuando tienes el guaguá pisado En la posición Cuando tienes el guaguá pisado En la posición de agudos, ¿vale? No sé por qué Imagino que será porque Resalta la frecuencia aguda Te potencia Lo que es Los armónicos con palanca ¿Vale? Por ejemplo Eso lo podemos ver, por ejemplo En el solo de Blakene Que hace armónicos Por ejemplo Luego también podemos ver Otras cosas características Que utiliza el guaguá Muchas veces a la vez Que los ligados, ¿no? Como en el solo de The thing that's on No, no, no Cuando empieza Y ahora mismo estaba haciendo yo Los ligados, ¿vale? Junto con la palanca Yo estoy haciendo un ligado, ¿no? Ahora empiezo a pisar La palanca para abajo Y a la vez que voy subiendo Y básicamente Esto es lo que suele utilizar Killhams Para lo solo Y para todo Y si te ha gustado el vídeo Dale like Suscríbete Y nos vemos en otra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!